Los clientes de una cevichería en Villa El Salvador. Estos tampones habrían asaltado otros negocios cercanos. Disfrutaban de una placentera tarde de almuerzo cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados. Los tampones van por celulares, billeteras y hasta mochilas. Algunos comensales lograron escapar por la puerta posterior del local, mientras que otros no se movieron de sus sillas al ver una pistola apuntando directamente a sus cabezas. Sí, da mucha cólera, mucha rabia. Mi hermano y yo, mi hermano es el dueño, yo soy el encargado. Nos sentimos indignados de todo lo que está pasando con estas lacras delincuenciales que hacen y deshacen en esta sociedad. ¿Habían niños de repente? Había una persona que estaba con un niño en brazo en la mesa número dos, en la cámara de video se ve, pero no le hicieron nada, no chocaron con ellos. El hecho ocurrió en este restaurante de la avenida Micaela Bastillas en Villa El Salvador y a plena luz del día. Hace meses también sufrieron un intento de asalto. La primera vez entraron un encapuchado con arma, pero no logró llevarse nada. Aparentemente se asustó porque había cámara o vio a algún conocido y se fue rápido del local. Ante la poca deficiencia policial, el señor Jesús ha iniciado su propia investigación, lo que lo ha llevado a determinar que más de un negocio en la zona ha sido blanco de esta banda delincuencial, como esta panadería que se ubica tan solo al frente y que habría sido víctima de estos ladrones hasta en tres oportunidades. Compartí estos videos con muchos de los establecimientos cercanos y me comentaron que ya le habían robado a ese mismo grupo a banda, digamos, es otra banda a otro lado, ¿no? Tenían sus videos, me compartieron videos, pero no se quieren comprometer, ¿no? Ya han hecho sus denuncias respectivas, pero hasta el momento la policía no los llega a capturar a esa banda, ¿no? Porque es una banda, y ha identificado. El hecho ha causado temor en los comerciantes de la zona, especialmente en plena temporada navideña. Debería haber más vigilancia, de verdad que no hay nada de protección. Ahorita, por ejemplo, está pasando un patrullero, ¿normalmente pasa? No, eso es ahorita porque están viendo que ustedes están por aquí, no pasan para nada. Pero tendría que ser recurrente. Recurrente, de verdad. Sobre todo diciembre donde hay más ventas. Estos son los rostros de estos tres criminales, quienes aún buscan ser identificados por la policía. No hay nueve de la mañana, hilos limpia para brisas.